Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Dios, vosotros no os hagáis llamar, Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra, Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros, tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce, será humillado. Y aquel que se humillare, será ensalzado.